Bueno Javier, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El objetivo es que nos cuentes primero un poco quién eres, para que la gente entienda cuál es tu rol en la industria aeronáutica. Y nos cuentes el tema de las tarifas aéreas, de los impuestos aeroportuarios, y todo ese tema que a la gente le preocupa mucho porque al final influye en el que pagan un pasaje. Claro. Muchas gracias. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Javier Martínez, yo soy el director general para el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Esta es una asociación de operadores aeroportuarios a nivel mundial y yo soy el director ejecutivo para la oficina de América Latina. Nuestra misión es defender, promover los intereses de los operadores aeroportuarios a través de distintos servicios, entre ellos la capacitación, eventos, como el que participamos la semana aquí en Quito, en el evento de Routes América y en la promoción de desarrollo de servicios aéreos entre aerolíneas y aeropuertos. Sí, mira, sería interesante compartir con ustedes, de una forma hasta bastante académica, el tema de ingresos y tasas aeroportuarias, que muchas veces es un tema que crea ciertas diferencias de opiniones entre aerolíneas, entre aeropuertos y hasta el mismo pasajero porque involucra a estos tres grupos. A ver, los aeropuertos, como todo negocio, requieren ingresos. Los aeropuertos son proveedores de infraestructura y de servicios a dos principales clientes, las aerolíneas y los pasajeros. Los ingresos provienen de una fuente aeronáutica, que son por los servicios que se le proveen directamente a las aerolíneas o servicios que provienen del lado aire, del lado ya aeronáutico del aeropuerto. Y luego los servicios no aeronáuticos, que son los ingresos que obtienen los operadores aeroportuarios de las actividades comerciales que giran en torno a la gestión aeroportuaria. Entonces, quisiera profundizar en el tema aeronáutico, que es donde entra el componente de las tasas que paga el pasajero y que paga la aerolínea. En los ingresos aeronáuticos tenemos dos componentes. El que paga directamente la aerolínea, por los servicios de aterrizaje, el uso de la pista, el uso de la plataforma, el estacionamiento, el ingreso o la tasa por el uso del puente de embarque, que conecta el avión con la terminal aeroportuaria. También el uso de facilidades dentro de la terminal, como los puestos de embarque, los counters conocidos. Esos son los ingresos aeronáuticos. Luego, asociados a las aerolíneas. Los ingresos aeronáuticos asociados al pasajero es lo que se conoce como la tasa de uso del aeropuerto, que es la que paga el pasajero directamente dentro del boleto de su ticket aéreo. Si vemos en términos de porcentajes, los ingresos aeronáuticos componen el 57% de los ingresos totales de un operador aeroportuario. Los ingresos no aeronáuticos, el 43%. Como nos enfocamos en los ingresos aeronáuticos, que son los que paga el pasajero y la aerolínea, quisiera hacerles un pequeño desgrose para que vean qué tan relevante o no es la tasa del pasajero o las tasas que pagan las aerolíneas para la estructura de ingresos del aeropuerto. Ya dijimos que el 57% son los ingresos aeronáuticos. De esos ingresos, el 56% son ingresos que pagan las aerolíneas a través, como les decía, el uso de puentes de embarque, la tasa de aterrizaje, los counters de chequeo de las aerolíneas. El otro 41% viene derivado de la tasa de uso de aeropuerto, lo que paga el pasajero por el uso de la terminal aeropuerto y que viene incluido en el ticket aéreo. Luego, si vemos que los ingresos totales, el 57% era ingreso aeronáutico y luego de ese el 56% es asociado a la aerolínea porque el otro 40% es al pasajero, lo que paga la aerolínea o lo que representa la aerolínea para el operador aeropuerto aéreo, al final es un 30% del total de ingresos. O sea que si hacemos el ejercicio académico de un dólar que ingresa al operador aeropuerto como ingreso total del aeropuerto, 30 centavos lo genera la aerolínea, 23 centavos lo genera el pasajero por la tasa de uso de aeropuerto y luego 43 centavos lo genera el operador aeropuerto a través de las distintas actividades de concesiones en el aeropuerto. La venta de duty free, restaurantes, publicidad, estacionamientos, los alquileres o las arrendadoras de carro. Entonces, muchas veces hay una diferencia de criterio con las aerolíneas de que las tasas aeropuertuarias son muy altas y a veces inhiben a una aerolínea poder operar en una ruta y con ello pues desarrollar o permitir el crecimiento económico que genera el servicio aéreo. Pero si vemos la estructura de gasto es un 30% lo que genera la aerolínea en relación al total de ingreso del operador aeropuertoario. Y si vemos ese 30% dentro de la estructura de costos totales de operación de una aerolínea, estudios de la OASI, que es el organismo de aviación civil que regula la aviación a nivel mundial, ha demostrado que las tasas aeropuertuarias representan para las aerolíneas no más de un 4% en la estructura global de costos de una aerolínea. Los costos principales o más importantes de las aerolíneas no vienen básicamente del combustible. Entonces, nosotros como organización, ACEI y IATA, tratamos de promover una agenda común ante los gobiernos, ante las autoridades, sobre esos componentes más importantes hablando de costos para las aerolíneas. Sabiendo que solamente las tasas aeropuertuarias provenientes de la operación de las aerolíneas en el aeropuerto representan un 4% y en cambio el combustible representa un 20 o 22% en la estructura global de costos. Entonces, la idea de que las tasas aeropuertuarias de alguna forma pueden inhibir la operación de una ruta aérea entre un aeropuerto no es tan válido. Porque hay componentes de costos más importantes que pudiesen limitar ese desarrollo de ruta. Inclusive componentes regulatorios o componentes políticos como es los acuerdos entre estados que permiten que aerolíneas de un determinado país puedan operar. Por eso nos sentimos muy complacidos durante este evento de RUTS aquí en Quito que el gobierno de Ecuador haya formalizado ya la política de cielos abiertos en Ecuador, lo que de seguro va a generar crecimiento en el transporte aéreo, impulso en aviación a nivel global y pues colocar a Ecuador como un punto de destino más atractivo y más fácil de accesar para aerolíneas en la región. Javier, entrando un poquito al tema más de Ecuador como sabes, escuchaste ayer yo envío un tweet donde decía que Quito y Guayaquil tienen las tasas aeroportuarias más altas de la región según la, como han comentado aquí algunas de las relaciones. Coméntanos, ¿por qué Quito y Guayaquil tienen las más altas? ¿Y qué son realmente tan altas? Cuéntanos un poquito, ¿qué opinas sobre el tema de Ecuador? Ok, te puedo mencionar el caso de Quito muy particularmente que es la ciudad donde estamos esta semana. Nuevamente, las tasas responden a inversiones que requieren los aeropuertos y que tienen que ser pagadas como en cualquier negocio el usuario que utiliza un servicio o una infraestructura tiene que pagar por lo que utiliza. Ya vimos que los ingresos son pagados por las aerolíneas digo, los servicios, infraestructura de un aeropuerto son cubiertos por las aerolíneas o por los pasajeros. El caso específico de Quito luego de la construcción de un aeropuerto completamente nuevo fuera de la ciudad demandó una inversión muy fuerte por parte del operador aeroportuario y eso obviamente tiene que ser reflejado en la tasa que utiliza el usuario llámese aerolínea o pasajero y para una inversión tan demandante como es el haber construido un aeropuerto completamente nuevo los ajustes en las tasas tienen que reflejarse de forma inmediata tal vez colocarán no tengo conmigo la comparación regional pero tal vez colocarán al aeropuerto de Quito y tal vez como visión al aeropuerto de Guayaquil este aeropuerto que tenga una tasa más alta en comparación a otros aeropuertos pero es precisamente producto de la construcción de la nueva infraestructura aeroportuaria del primer nivel que hoy día pues hace uso muy eficiente el aeropuerto de Quito entonces eso en un mediano largo plazo de seguro que será revisado para ajustar una vez haya hecho la recuperación de costos que implica pues el pago de una tarifa luego de haber construido la nueva terminal pero nuevamente creo que si fuese el caso en el caso específicamente de Quito la tasa aeropuertuaria o la tasa de uso de aeropuerto o la que paga la aerolínea no debe ser un componente que vaya a limitar el desarrollo del sector aquí en Ecuador sería importante si nos puedes indicar un poco que las aerolíneas cuando por ejemplo una aerolínea nueva quiere venir al caso específico de Quito los aeropuertos tienen incentivos para que esas tasas no sean tomadas al inicio ¿cómo funcionan esas negociaciones que justamente se están realizando aquí en el día de hoy? así es, efecto y es un trabajo conjunto el atraer una aerolínea el hacer atractivo un destino no solamente como destino como tal los beneficios que genera la ciudad o el país también requiere un esfuerzo conjunto entre la autoridad y el operador aeroportuario cuando hablamos de autoridad incluimos a las entidades de turismo a través de beneficios algunas veces temporales hablamos de un año, dos años, hasta tres años hasta que la ruta nueva que se esté tratando de abrir esté consolidada se ofrecen descuentos por parte del operador aeroportuario en las tasas aeronáuticas llámese tasas de uso de puente de embarque la tasa de corrisaje la tasa de estacionamiento las tasas que paga la aerolínea directamente al pasajero pero también se dan beneficios por parte de las autoridades en el mercadeo en el apoyo a la aerolínea en el mercadeo de la venta del destino sobre todo pues en el exterior entonces muchas veces el desarrollo de la ruta no solamente es un ejercicio entre aeropuerto y aerolínea sino requiere un gran apoyo de la autoridad de turismo o de la ciudad en promover el destino y eso también traducido en un apoyo económico financiero a la aerolínea para la promoción de la ruta y el destino y Javier como para ir cerrando un poco al tema me gustaría que hablar otra vez más específicamente de Ecuador seguramente escuchaste y no escuchaste que hablar de Ecuador internamente doméstico es súper caro con otros países de regiones caros ¿quién necesita Ecuador para que esos precios de los pasajes disminuyan en la dirección de los pasajes de los pasajes yo creo que el tema de la política de cielos abiertos puede generar cambios importantes y no solamente atraer nuevos operadores aeronáuticos y muy específicamente aerolíneas de bajo costo que son aerolíneas cuyo modelo de negocio permite llevar a la baja los tiquetes aéreos porque limitan algunos servicios como ya es que muchas veces un pasajero para tramos puertos y vuelos domésticos no les son tan prescindibles y prefieren no recibir esos servicios o esas atenciones a cambio de una disminución en el precio del boleño aéreo entonces estoy muy seguro que aquí en Ecuador la política de cielos abiertos va a traer y muy seguro aquí ya se están dando las reuniones entre aerolíneas de bajo costo y el municipio y el operador aeroportuario para desarrollar este mercado y ello puede promover un mercado médico con tarifas con precios vigentes aéreos mucho más económicos Javier te agradezco muchísimo por tu tiempo y por esta pequeña este conversatorio que hemos tenido más que nada para que la gente entienda que si bien Quito y Guayaquil pueden tener los precios más altos en plazas aeroportuarias es por el servicio que están entregando son terminales nuevas de primer orden entonces son elevados que tienen que recuperar un inversionista tiene que recuperar esa inversión entonces te agradezco mucho por tu tiempo si tienes algo más que quisieras comentar espero que haya sido de beneficio para todos tus seguidores esta pequeña plática que hemos tenido que hemos tenido esta mañana y pues podamos apoyarles a ti a Ecuador y al aeropuerto en promover discusiones sanas que al final redundan en beneficio de la aviación en Ecuador y en la región Javier muchísimas gracias a ti gracias gracias Gracias.